Casa en venta de dos niveles con terraza desdichada en la autopista de San Isidro, en Prado Oriental, Santo Domingo Este. Precio, 13 millones 500 mil pesos. Tres habitaciones, principal con su baño y walk-in closet. Family room. Sala. Comedor. Cocina. Tres baños y medio. Balcón. Patio grande. Marquesina para cuatro vehículos. Galería. Terraza. Construcción 210 metros cuadrados. Solar 270 metros cuadrados. Patio grande. Reserva con 5 mil dólares. Separación, 10%. Inicial, 20%. Financiamiento disponible con todos los bancos. El medio 50 municius. El medio 50 metros. ys